Infórmate aquí con Dexter Santiago. Un hombre murió como consecuencia de dos heridas de arma blanca que le propinó a otro en el parque Anacaona de esta ciudad, en momento en que se celebraba la fiesta de cierre del Carnaval Constanza 2017. El muerto fue Darwin Rafael Capellán Gil, de 22 años, residente en el cercado, quien recibió dos heridas punzantes del lado del corazón, que se las infirió Antoni Ferreira Lora, de 23, residente en el sector El Chorro. Según la policía, el hecho de sangre ocurrió a las 8.00 de la noche, como resultado de una discusión que se armó cuando la víctima, que pertenecía a un grupo de Carnaval, le dio con una de las bolas que usan los enmascarados al victimario, respondiendo a este con violencia y asestándole dos estocadas del lado del corazón con una sevillana. El herido falleció en el hospital Dr. Pedro Antonio Céspedes, cuando los médicos hacían lo imposible por salvarle la vida. En la dotación policial de aquí se informó que el matador está bajo arresto y se le conocerán medidas de coerción en las próximas horas. El alcalde municipal, Ambiorix Sánchez Caraballo, lamentó el hecho, expresando condolencias a los familiares del oxiso, quien trabajaba en un reconocido centro comercial de esta ciudad. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo, y así estaremos en contactos cuando suba un video más.